Yo no soy bien, yo soy bien, yo no quiero estar Mas si te pago, mas si te pago, mas si te pago Porque te pago, aunque te quiera, entiendo que si te pago No me interesa si yo me interesa, si yo no Si te pago, antes siento un poquitito de saliento Pero yo no veo, pero yo no quiero que te canso Ya no me traigo, porque me sigo esperando Si no me tienes hijo con quererte soy muy feliz Mis homenidos hay como estar que ya verste No se ha quedado un poquitito de los qué eres Y yo estoy yo si yo te necesito que me lo digan Porque te queda el mundo duele Y el día que tu me giras, ni dentro de ti, te beso En el cuello que me he puesto en toda la vida y por la fin de su vida todos los días que más te quedinas y yo te ven y se me desearía y los ángelos de abuelos de la tía que me digan y los segundos de ahora que es y yo te digo que no eres si tú me lo digan aunque te quiera el mundo tú eres Ángel Mis amigas que no se dan creando en el aire No se duda, no te crees Y yo les digo que no hay que ser donde me lo digan Porque te queda, que uno no es Y el día que tú me pidas y tú te crees Pero me recolhó que me guste el dolor de la ciudad Y por qué me guste el dolor de la ciudad Y yo les digo que no hay que ser donde me lo digan Y yo te crees que no hay que ser donde me lo digan Mis amigas que no se dan creando en el aire Y no se duda, no te crees Y yo les digo que no hay que ser donde me lo digan Porque te queda, que uno no es ¡Olé!